A finales del año 2023, la Cámara de Restaurantes de Venezuela, Canares, alertaba que alrededor del 70% de los negocios de los restaurantes podrían cerrar en el país durante los cuatro primeros meses de este año, 2024. Hemos querido invitar a Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. De hecho, podrían seguirlos en Instagram, arroba Canares, O-R-G. Iván, siempre un gusto, bienvenido. No, por favor, a ustedes por la invitación. Iván, ¿se cumplió el pronóstico? Se está cumpliendo, lamentablemente se está cumpliendo. La mayoría, este 60, 70% que conversamos en algún momento, está enfocado o el foco está en todos estos negocios que abrieron aproximadamente hace 24 meses, 30 meses para acá. ¿De esos recientes, nuevos? Exactamente, toda esta oleada de nuevos negocios que salieron, allí es donde se están cumpliendo lamentablemente esas estadísticas. ¿Cierran algunos de esos negocios, pero siguen abriendo otros nuevos? ¿El mismo destino? No, yo creo que hay un poco de madurez ya. Yo creo que las personas que están entrando en negocio, algunas, porque todavía me siguen abordando personas que, bueno, siguen de una manera completamente empírica tratando de entrar en esto. Pero si hay un poco de madurez, la gente se está preocupando un poco más por entender o comprender qué tiene que hacer para que el negocio funcione. Y hay una oportunidad en este momento que la conversaba en estos días con unos amigos y es que al cerrar todos estos negocios, lamentablemente al cerrarse, habrá oportunidades para negocios que sí están funcionando, ¿ok? Para su crecimiento y expansión. Claro. ¿Ok? Porque a nivel de inversión no es lo mismo que tú tomes un local cuatro paredes en obra gris, que agarres algo que tiene ya por lo menos una estructura de extracción, de gas. Entonces, bueno, ahí se optimizan un poco los costos de la inversión. Claro. Ahora, de los que han venido cerrando, ¿qué características son? ¿Son restaurantes de lujo? ¿Son restaurantes de comida rápida? ¿Qué hay? Sí, está completamente mezclado, Román. Vemos, vemos en negocios de estos que abrieron, sí, llamarlo de lujo, de alta gama. Y mira, ¿qué es lo que pasa también? Hay unos que no es que cerraron la Santa María, pero tú sabes que no están funcionando, ¿ok? O que tal vez que los socios están de alguna u otra manera manteniendo la operación, aportando algo para las nóminas, aportando algo para los gastos operativos. Eso es un común denominador hoy en muchos, muchos, muchos negocios. Sí, pues vas y están vacíos permanentemente. Uno no entiende cómo pueden estar. Sí, sí. Y podría haber varias hipótesis. Sí, pero si tú te pones a ver, la realidad es que, bueno, cuando tú le pones esto, todos estos ingredientes del entorno país, ¿ok? Que es poder adquisitivo, obviamente estamos a unas semanas, como lo dije en estos días, de un momento coyuntural que, bueno, siempre el miedo paraliza a las personas, ¿ok? Y paraliza a las personas, el que tiene algo de dinero prefiere conservarlo, guardarlo. Entonces, eso lo estamos viendo y por eso es que se ha visto las ventas tan deprimidas las últimas semanas. ¿Esos cierres generalmente los genera qué? El que los servicios sean muy costosos, el pago de los impuestos, que la demanda ha bajado precisamente por lo que tú dices, mira, tengo, estoy limitado en términos económicos, guardo y no gasto en comida, ¿cómo? Mira, son muchos elementos hoy en día, yo siempre digo, no, el entorno nos afecta, yo siempre he dicho que sí, pero cuando tú te enfocas en tu negocio, lo sacas adelante y para eso hay una muestra que hay muchos negocios que están funcionando, ¿ok? Y cuando tú ves detrás de eso, y me pasa mucho, cuando veo quiénes están detrás, cuando tú ves qué es lo que hacen, tú entiendes por qué funcionan, por qué funcionan. La semana pasada estaba reuniendo con unos amigos que tienen un grupo al que nosotros pertenecemos y hacíamos como una pequeña reflexión. Yo le digo, Daniel, ¿sabes qué es lo que pasa? Que lo que ustedes hacen, lo que nosotros hacemos, no lo hace todo el mundo, ¿sí? ¿Qué es eso? Sentarse todas las semanas, analizar cuánto ha sido el ingreso por persona, por ticket o por factura, cuánto se está manejando el costo semanal versus la venta, todo eso análisis realmente, Román, no lo hace el 90% de las personas. Porque te permiten ir ajustando. Sí, claro, por supuesto. Y esos ajustes tienen que hacer hoy en día, yo soy igual a la gente semanal, tú no puedes esperar un mes, siempre hago este ejemplo, tú no puedes esperar un mes a que el contador te diga 15 días, el mes siguiente, mira, hace 7 semanas estuvimos mal, ¿ok? Eso tiene que ser inmediato. Cerraste el domingo, el lunes tienes que empezar a análisis, ¿qué pasó? ¿Logramos las metas? ¿No las logramos? ¿Qué hay que hacer para lograr esta semana? Claro. ¿En qué se, es Iván Puerta quien nos acompaña, el presidente de Canales, ¿en qué se empeñan los restaurantes hoy? ¿Se empeñan en la oferta, se empeñan en atención, se empeñan en precio, en la decoración, en tener servicios como delivery? ¿Dónde está el foco? ¿De los que funcionan? Sí, sí, de los que funcionan, obviamente, como te digo, en el análisis, en el estudio, de qué es lo que pasa, muchos tienen que ver qué hacen con este equilibrio entre precio, interprecio y calidad, ¿sí? Y ese es el reto. La semana pasada estaba hablando con la administradora nosotros porque a raíz de todo este tema de las pensiones, ¿ok? Sin duda eso es un impacto más en la estructura de costo de cualquier empresa, pero tú también tienes que tomar una decisión y tú dices, ok, ¿qué tengo que hacer? Debo aumentar mis precios, pero si aumento puedo salir de un mercado. Entonces allí es donde está ese análisis constante que tienes que hacer porque por más de que te sientas presionado, tienes que buscar la forma de que tu cliente siga viniendo, ¿ok? Ojo, eso es el factor precio, pero si tú a eso tú le inyectas o tú le sumas todo el tema de servicio de atención, esos son los negocios que yo creo que hoy en día son los que están marcando la diferencia y donde las personas prefieren dejar su dinero. ¿Un restaurante promedio cuántos empleados tiene entre cocineros, mesoneros, anfitriones, parqueros, etcétera? Mira, estamos hablando de un promedio entre negocios pequeños, cuando hago pequeños estoy hablando de cafés, bistros, estructuras un poco más pequeñas y negocios ya grandes, yo creo que debemos estar hablando de un promedio, un promedio de 40 a 50 personas. 40 a 50 personas. Sí. Y ese 9% pesa. Mucho, mucho. Y estamos hablando de que hay estructuras que son muchísimo más grandes. Todos conocemos negocios que abrieron hace estos 24 meses que son estructuras grandísimas con 200, 200 y pico, hasta 400 trabajadores. Entonces cuando tú le pones ese 9% de esa cuota que les toca, ahí es un impacto importante. ¿El Estado podría, debería ayudar al sector? A ver, yo creo que siempre nosotros hemos estado en mucho contacto siempre con el Ministerio de Comercio, en mucho acercamiento. Hemos logrado cosas, ¿no? Hemos logrado de repente que ayuden algunos sectores. La otra vez estuvimos en una reunión y hablábamos del tema energético en Mérida, a ver de qué manera se podía ayudar, porque el Estado de Mérida está muy, muy, muy deprimido en cuanto a venta y bueno, batado a los servicios públicos. O sea, si aquí uno a veces se le va la luz media hora, una hora y colapse, imagínate tú lo que pueden ser 6, 7, 8 horas sin luz, ¿sí? Que te ocurren en Santo Domingo en la venta de pastelitos. Exactamente, sin gas, se va el internet en paralelo. Entonces, bueno, yo creo que son unas limitantes que tienen las regiones mucho, mucho más duras. Sí, por supuesto, y que debería ayudar. Es lo que se espera, pero en paralelo a eso, y es lo que yo siempre le aconsejo a las personas, no esperes que eso ocurra. Si ocurre, bienvenido. Ojalá y excelente, lo vamos a recibir, pero hay que hacer lo que tengamos que hacer con lo que tenemos y salir adelante con las herramientas que tenemos a la mano. Iván, como tanto en otros sectores de la economía, en el caso de los restaurantes, también hay zonas, hay estados que reportan una mejor o peor condición que otros. Sí, sí, como te digo, te digo lo que es el estado, la región andina como tal, es una de las que está más compleja allí. Y a nivel de otras regiones, bueno, todo lo que es Carabobo, ahí tuve la oportunidad de ir la semana antepasada, importante, muchos negocios abriendo, ¿verdad? Hay un crecimiento importantísimo. Mi preocupación, como se lo digo cada vez que voy a dar una conferencia allá, es que sigue siendo mucha competencia, ¿ok? Y eso se une con un poco lo que hablábamos antes, qué es lo que afecta a esto, que es una torta que tenemos que picar en demasiados pedazos para que a cada uno nos toque un poquitito. Claro, migaja ya. Sí, sí, migaja. Por eso es que yo, la última charla que tuve en Acari, igual decía, mira, las condiciones están dadas en este momento no para que a todo el mundo le vaya bien, no para que todos los negocios salgan adelante. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para meterte en ese juego? Bueno, obviamente es diferenciación, obviamente son lo que hemos hablado, mucho análisis de la estructura, servicio de atención, siempre lo he dicho desde principio de año, son las cosas que para mí 2024 van a marcar la diferencia en los negocios. El hecho de que este sea un año electoral, Iván, pregunto, uno, para el consumidor, ¿ha tenido algún impacto, es decir, salgo menos, me limito más? Y luego para el inversionista, que el que quiere montar un nuevo negocio dirá, bueno, prefiero esperar al 29 de julio y que pasen las elecciones. ¿Tiene algún tipo de impacto el ser año electoral? Sí, bueno, el impacto estaba o lo comenzamos a ver desde el año pasado que había como unas expectativas importantes, ¿no? Era año electoral, estaba el tema petrolero, parecía que la fórmula era ganadora para este 2024. Febrero, marzo comienzan a cambiar pues todas estas reglas de juego y sí, ya de abril para acá se comienza a sentir como el consumidor empieza a, sí, apretarse un poco, a recogerse un poco, mira, no sabemos qué pueda pasar. Y bueno, y es lo que te digo, es una realidad, hay una incertidumbre. Y del lado del inversionista también, ¿ok? Ojo, hay proyectos que no tienen, no los puedes parar, Román. Un momento en que tú estás con tu, en pleno avance, en plena obra, tú tienes que salir adelante, tú tienes que llevar tu proyecto adelante. Así que tal vez el que tenía un proyecto, ¿ok? Pensado, dice, bueno, déjame ver qué ocurre. Pero yo creo que en este sector gastronómico, como te digo, la gente va para adelante. Bien. Iván, agradecido por esta visita el día de hoy. Con gusto siempre, por favor. Iván Puertes, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes Canares, arroba Canares o RG, son las 7.56. Permítanme.